La selva es mi mundo, bienvenido Anthony, bacánolo bien Bueno Anthony ahí está haciendo el proceso de lo que es el plateado del oro compañeros Bueno bacano, o sea es por deporte, Anthony es un excursionista, es un aventurero, le encanta mucho lo que es la aventura Bueno vamos a ver si tiene suerte Anthony, te deseo el éxito hermano Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Gracias